Paparito, ¿cómo es que hacen los magimberos? Paparito Ey, 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 atención, looking, looking for me Magime tiene el control, por eso canto Era así una vez, un muchachito que nació al revés Y que quería parecerse a él, ¿a quién? A Magime, y eso no puede ser Era así una vez, un muchachito que nació al revés Y que quería parecerse a él, ¿a quién? A Magime, y eso no puede ser Repítelo otra vez Era así una vez, un muchachito que nació al revés Y que quería parecerse a él, ¿a quién? A Magime, paparito Aquel Magime soy yo, yo soy el jefe Aquel Magime soy yo ¡Cállate el bello de los jefes! Aquel Magime soy yo ¡Si tú lo sabes! ¡Páquete el bello de los jefes! Aquel Magime soy yo ¡Ay, me suena si me sueltes! Aquel Magime soy yo ¡Oye! ¡Cállate el bello de los continentes! Aquel Magime soy yo ¡Cállate el bello de los jefes! ¡Vamos! Aquel Magime soy yo ¡Un, dos! Yo soy el jefe ¡Qué! ¡Aquel Magime soy yo ¡Vamos! ¡Yo soy el jefe! ¡Aquel Magime soy yo! ¡Yo soy el jefe! Aquel marido soy yo, yo soy el verde Aquel marido soy yo, adiós Aquel marido soy yo, yo soy el verde Aquel marido soy yo Si no se lo aprendieron, se lo repito otra vez Si no se lo aprendieron, yo se lo repito otra vez Era así una vez, un muchachito que nació al revés Y que quería parecerse a él, ¿a quién? A Maríbe, eso no puede ser Era así una vez, un muchachito que nació al revés ¿Qué cosa? Y que quería parecerse a él, ¿a quién? A Maríbe Tiro, tiro otra vez Era así una vez, un muchachito que nació al revés Que quería parecerse a él, ¿a quién? A Maríbe A Maríbe Aquel marido soy yo Yo soy el jefe Aquel marido soy yo Agarra de tu sitio Aquel marido soy yo No puse, no puse, no puse, no puse A Maríbe Aquel marido soy yo Agarra de la lucha, te llevo la cadera Aquel marido soy yo 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 Estrenó, estrenó Ahí la maja Esto se llama Palante Es un estreno de Maríbe Que forma parte de su segunda producción Hadra de tu sitio Gracias, señor António Ocranio Ocranio Aparra de tu served Gracias.